El día viernes, aquí en el programa, nuestro reportero Julio Chukitaype mostró todos los detalles de una captura espectacular. La captura de los intocables ediles, una banda de criminales enquistada dentro de la Municipalidad de La Victoria, liderada nada menos que por el propio alcalde. Ese tipo de cosas que solamente pasan en el Perú. Tenemos imágenes, ¿no es cierto? Entonces, hoy hemos invitado al fiscal que estuvo a cargo de la investigación. Estamos hablando del fiscal provincial del tercer despacho de la segunda fiscalía anticorrupción, Reinaldo Avia. Está con nosotros. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Beto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por venir al programa. Cuéntenos, por favor, cómo ha sido el trabajo de este equipo especial que durante año y medio ha estado haciéndole un paciente seguimiento a estos delincuentes. Delincuentes también de Cuello Blanco, pero del municipio de La Victoria. Sí, efectivamente ha sido un trabajo arduo, un trabajo de inteligencia de la Dirección General de Investigación de la Policía Nacional del Perú. Y obviamente un trabajo compartido con la Fiscalía, en su momento la Fiscalía de Crimen Organizado y posteriormente la Fiscalía Anticorrupción de Lima. Se han detectado, como lo acabo de decir, efectivamente, la existencia de una presunta organización criminal, ¿no? Que ya se había enquistado, se había acopado dentro de la Municipalidad Distrital de La Victoria. De hecho, algunos informes periodísticos ya habían dado cuenta de cómo se estaban lotizando las calles, de cómo se estaban cobrando cupos a comerciantes, a transportistas. ¿Cuál es el punto de partida que permite desmadejar toda esta gran maraña de corrupción? Bueno, efectivamente, sabes que... entiendo que había unos reportajes que se emitieron por varios medios periodísticos, incluido la TV. Bueno, de hecho, los reportajes aparecieron en Panorama y fueron hechos por un reportero de este programa, Julio Chukitaipe. Y esto los han repetido el fin de semana. Sí, 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 exactamente. ¿Fue un punto de partida esa investigación? Sí, exactamente. Hubo un reportaje de Julio Chukitaipe, incluso se ve en el propio reportaje que él se hace pasar por ambulante. Y efectivamente se descubre el modo como operaban estos funcionarios, servidores de la Municipalidad de La Victoria. De tal manera que muchas veces se hacían operativos selectivos con la finalidad de amedrentarlos, asustarlos, prácticamente extorsionarlos. Ahora, ¿cuánta gente está involucrada? Porque para que el personal de un municipio participe de estas actividades, obviamente, ilícitas, tiene que haber un adoctrinamiento, tiene que haber un consenso, un concierto de voluntades para que el personal de la Municipalidad entre en este juego. Sí, o sea, mira, de lo que nosotros hemos identificado, hemos individualizado, aproximadamente nosotros tenemos 32 personas a quienes se les ha pedido la detención preliminar. Pero nosotros tenemos a más personas investigadas y efectivamente incluso hay personas que están todavía para identificarse. Esta ha sido una presunta organización que definitivamente es muy, muy grande y no sabemos hasta dónde están sus tentáculos. De hecho, hemos visto que uno de los principales cerebros de esta organización, a quien llamaban el ingeniero, fugó del país, ¿no? Cuando han entrado a la casa ya no lo han encontrado. ¿Cuántos han sido capturados y cuántos todavía falta identificar y también capturar? Sí, hasta el momento tenemos 23 personas que han sido detenidas preliminarmente. Se han allanado aproximadamente 52 inmuebles y la medida era por 32 personas. Estamos hablando que hay 9 personas que no se encuentran ubicadas. Debemos precisar también que algunas personas ya han viajado al extranjero, que ya tenemos los datos, han viajado a Europa. ¿Qué se va a hacer en esos casos, doctor? Sí, doctor. Ahorita estamos en unas diligencias urgentes e inaplazables. Ya posteriormente pensaremos a futuro, definitivamente verificaremos un tema de extradición en el caso de estas personas. Estamos a puertas de un proceso electoral en que vamos nuevamente a elegir autoridades regionales y municipales. De su experiencia en la investigación de esta terrible mafia, ¿Qué podría sugerirnos a nosotros, los electores, que somos quienes decidimos, ¿no es cierto?, poner en el sillón municipal a delincuentes de esta calaña? Sí. La verdad es lamentable lo que está pasando. Es increíble. Yo vengo ahorita de hacer varias diligencias y no termino de sorprenderme de las cosas que voy escuchando, voy descubriendo. Y a veces se piensa, a veces uno no sabe en quién creer, y sobre todo hablamos de los políticos. Es cierto, y lamentablemente a veces hay que prestar mucha atención. Los ciudadanos tenemos que informarnos, tenemos que saber quiénes son realmente los que están postulando. Tenemos que hacer ese trabajo, porque si no, lamentablemente se van a repetir estas cosas. Y porque además ya uno de los miembros de la organización ya se estaba reciclando, iba a postular por la molina, ¿no? Estaban comenzando a ramificarse, ya esto se iba a volver una especie de cáncer generalizado. Eso es lo que acabo de decir, es cierto. Lamentablemente hay personas que van reciclándose, van por un lado y por otro lado. Y eso, pues, como te vuelvo a repetir, no hay otra forma de que nosotros los ciudadanos, me hablo de todos en general, también tenemos esa corresponsabilidad. Hay que informarnos, hay que saber, hay que saber de los antecedentes de estas personas. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado en el programa y nuevamente les agradecemos este trabajo paciente y valiente que han hecho para desarticular esta banda criminal que había tomado por asalto la Municipalidad de La Victoria. Gracias por venir al programa. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!